Damos la bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, consejal del Cantón Cuenca. Ingeniero Álvarez, Cuenca cuenta con una ordenanza que regula las medidas de prevención, contención y mitigación dentro del Cantón por la emergencia de la COVID-19. Esta emergencia, por supuesto, ha ido evolucionando. Quisiéramos conocer cuál es el estado de situación de la misma. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a quienes siguen la señal de Antena 1. Efectivamente, estimado Gustavo, pues en la actualidad Cuenca tiene una ordenanza en plena vigencia, ordenanza que se la promulgó en el mes de septiembre del año pasado, cuando teníamos quizás los momentos más complejos de la pandemia, recién salíamos en aquella oportunidad del estado de emergencia, el estado de excepción que señaló el gobierno central, y por mandato del Cuenca Nacional se promulgó dicha ordenanza en la que se regulaban básicamente las condiciones para la transportación en vehículos, o más bien la circulación en vehículos livianos, en vehículos personales, y también pues las condiciones para el adecuado uso y ocupación del suelo, básicamente en temas del control de aforos en las empresas, restaurantes y demás servicios que se prestaba atención al público, pues además de las restricciones horarias en su atención. Esto vino de su vigencia alrededor de un año, y pues considerando las condiciones de evolución de la pandemia, la situación sanitaria en diferentes frentes de salud, hace tres semanas atrás aproximadamente, se pudo hacer una consideración a las condiciones que estaban vigentes en el Cantón Cuenca, básicamente y en términos un poco más simples, pues liberar un poco, distender algo estas restricciones, que eran concordantes con lo que los técnicos del Frente de Salud nos habían indicado. Ventajosamente, las condiciones críticas en el sistema hospitalario eran mucho más favorables, ya no había la saturación en cuanto al uso de las camas hospitalarias para pacientes COVID, y las unidades de cuidados intensivos, pues prácticamente se nos decía en aquel momento en el informe, de que casi casi que estaba en cero su ocupación. Esto también se sumaba al hecho de que el nivel de vacunación que se había logrado en el Cantón Cuenca, era muy interesante, al punto que el señor coordinador de salud anterior, entendemos que ya ha sido sustituido, anunciaba de que en Cuenca se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, tema que quizás es un poquito todavía cauteloso emitir el criterio, pero que en general, pues las condiciones de la inoculación habían sido o son muy favorables en el Cantón. Con esta situación, se tomaron las medidas, que sin dejar de indicar que todavía seguimos en la emergencia sanitaria, que todavía hay que ser cautelosos, sin embargo, pues las condiciones ya podían permitir esta disminución de las restricciones. De ahí que, por ejemplo, la movilidad en los vehículos privados, que antes estuvo restringida desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, en este momento solamente tiene una restricción desde las 2 de la mañana hasta las 5 horas. Más por un tema simbólico, diríamos, de que indicar de que no ha pasado las condiciones críticas de la pandemia, pero pues más bien decía, y vuelvo a insistir, tema simbólico para que pues tengamos algo de mayores libertades, pero las cautelas del caso. Asimismo... El uso de la mascarilla, consejal Álvarez, continuará en la ciudad de Cuenca. Esta es una recomendación universal que se acoge, no en todo lado, pero sí en la mayor parte del mundo. Efectivamente, esta es una disposición que la propia Organización Mundial de la Salud se indicaba que es una de las medidas quizás más sencillas, pero de las más efectivas para evitar los contagios. Pues recordemos que esta norma no solamente es una exhortación, es una norma local que está vigente incluso desde el inicio de la pandemia cuando se dictaminaron las medidas que los ciudadanos en el Cantón Cuenca y entiendo que en el país entero y en el mundo, en la mayor parte del mundo, están vigentes. Estas tres medidas básicas que desde el inicio recalco de la pandemia, pues son mandatorias. El uso de la mascarilla, el distanciamiento adecuado, al menos de dos metros de entre las personas y la asepsia personal en el uso de geles y desinfectantes. Esto es, recalco, un tema de política pública local mandatorio en otro cuerpo normativo que está vigente desde el mes de marzo del año pasado. Estas no se han tocado estas medidas, están siendo vigentes. El objeto de la reforma de la ordenanza posterior fue más bien en las condiciones del uso y ocupación de suelo, además de la circulación vehicular. Lo que ha sucedido es la disminución de estas exigencias en cuanto a movilidad, me refiero a las restricciones, perdón, y también a la posibilidad de que se incrementen los aforos en los espacios públicos que prestan algún servicio a la ciudadanía. También, pues, algo que la ciudadanía en estos días lo ha visto, yo diría que con un poquito de satisfacción, pero insistimos de que tienen que ser muy cautelosos, la posibilidad de que se puedan ya reabrir algunas actividades que estuvieron totalmente prohibidas, como por ejemplo, los bares, discotecas, casas de tolerancia, además de espectáculos públicos que hasta antes de esta reforma estaban totalmente prohibidos, pero que ahora, sobre la base de una medida especial que deben cumplir ellos y que está promulgada desde el legal municipal en términos del control de las normas de bioseguridad, puedan emprender estas nuevas actividades como concierto. Considerando que todos queremos retornar a una normalidad. Y quizás, concejal, muy buenos días, un tema que ha sido recurrente en las ocasiones que hemos dialogado es la capacidad que efectivamente tienen los organismos de control, en este caso la Municipalidad de Cuenca, a través de sus diversas dependencias, para poder hacer el seguimiento en la ciudad. La Municipalidad definitivamente no tiene las capacidades para el control debido, y podemos observar, por ejemplo, en el transporte público que la gran mayoría de buses circula con las ventanas cerradas sin el respeto debido a los aforos dispuestos y lo más probable es que ese control también se dé, esa ausencia de control se dé en estos otros espacios, aunque algunos de los sectores en el ámbito privado han advertido que solicitarán, por ejemplo, el carné de vacunación para que las personas puedan ingresar a sus locales, pero definitivamente no hay las capacidades para poder llevar a cabo un control adecuado. Buenos días, Rosanita. Me disculpa, no le había observado en pantalla. No se preocupa. No tenía la posibilidad de saludar a Gustavo. Y sí, tiene usted toda la razón. En lo manifestado, fue también parte de la preocupación del Consejo Cantonal cuando se tomaban las decisiones respecto a la disminución de las exigencias que están vigentes en el Cantón Cuenca, entre ellas las responsabilidades de la Administración Municipal de ejercer las acciones de control correspondientes, y pues había indicado en ese sentido de que si no existe la colaboración ciudadana, hay que ser desde un punto de vista realista. La capacidad de respuesta en temas de control del municipio va a ser mínima respecto a lo que potencialmente podría darse en cuanto a la infracción de la norma. En ese sentido, volveríamos, y esto siempre lo hemos agradecido a los medios de comunicación, y volveríamos a exhortar que se haga este llamado de atención permanente. Si bien es cierto, el municipio tiene la obligación de ejercer las acciones de control, y lo está haciendo, pero lastimosamente en algunos momentos, y dado lo extenso del territorio del Cantón, pues se vuelve prácticamente imposible poder hacer presencia específica en todos los lugares en donde hemos conocido, se nos ha indicado en base a denuncias de situaciones que son preocupantes por el no cumplimiento de estas medidas. En algunos casos, el aforo excede a lo permitido en algunos lugares, particularmente en algunos casos de sectores rurales en donde en canchas deportivas se están haciendo campeonatos, se están haciendo encuentros deportivos con un público excesivo. Esta llamada de atención, pues se suma a la petición que se había hecho a la Administración Municipal de redoblar esfuerzos. Esperemos que exista, como siempre... Vayamos a Ingeniero Álvarez, mencionemos estas protestas que se dieron el día de ayer por parte de los trabajadores informales, de los vendedores informales que quieren normalizar también su actividad en la Feria Libre y en varios espacios públicos en la ciudad de Cuenca. Esto nos lleva también ya a hablar de este tema que se ha vuelto permanente y urgente en Cuenca, la definición de planes de ordenamiento territorial y de PUCS que se encuentra en marcha. Efectivamente, estimado Gustavo, quizás si me permite un tema que Rosana planteó y es el servicio de transporte público de los buses que circulan con las ventanas cerradas y ciertamente que es decir es un proceso de aprendizaje permanente. Las unidades de buses que están renovadas prácticamente en su totalidad tienen una condición de diseño en donde por normas propias de la transportación pública no tienen ventanales que permiten abrírselo, más bien en el interior maneja un sistema de aire acondicionado, es decir que las condiciones se complican porque se requiere mayor ventilación pero los diseños de las unidades de transporte no lo permiten y hay que ser cautelosos en el manejo de estas condiciones internas de aire acondicionado que podrían poner en riesgo más bien la circulación de aire interna sin la renovación respectiva. En ese caso, pues hay que ser cautelosos los usuarios y también los señores transportistas de saber que no tienen la autorización para que sus unidades transporten al 100% de capacidad al momento y según las recomendaciones del Frente de Salud se podría dar el servicio con una atención de aforo de hasta el 75%. Este es un tema que también hay que estar pendientes y que recalco tendrá que ser un proceso de aprendizaje permanente y de adaptarnos a las actuales condiciones que estamos viviendo no solamente en Cuenca del país sino en el mundo entero. Respecto a lo que usted nos indica, estimado Gustavo, pues es parte de las preocupaciones grandes que tenemos en el GAT cantonal y que evidentemente deberán reflejárselo en el PDOT y en el PUS. Entre ellos, no solamente el tema de los comerciantes informales sino en general el sistema del comercio, el sistema de mercados de la ciudad, pues hoy por hoy y también como consecuencia de las condiciones de pandemia, pues se ha observado de que se debe hacer un giro bastante grande en cuanto a la organización social respecto a lo que son equipamientos públicos y también pues las condiciones organizativas al respecto. Se ha mencionado y pues es parte de las análisis que se están haciendo de que en los últimos meses ha existido o existe más bien una intención bastante grande de que se construyan centros comerciales privados que ofrecerían entre comillas mejores condiciones de servicio hacia los usuarios. Sin embargo, pues no podemos dejar de manifestar la preocupación de que también los sectores de la economía popular y solidaria y los sectores sociales menos atendidos o más desfavorecidos si cabe el término, pues están sufriendo las consecuencias más críticas respecto a la crisis económica. Hemos escuchado desde los comerciantes formales en los mercados de que estos no tienen la ocupación plena para las cuales están diseñados y porque pues entre otras razones los comerciantes al interior de los mercados han optado por salir a ejercer su actividad económica de manera informal en las calles en algunos casos y en otros en sus respectivos domicilios utilizando los retiros frontales y en algunos casos las veredas. Es decir, peligrosamente se estaría entrando en una especie de informalidad generalizada en la que pues se debe actuar de manera inmediata. Por un lado ofrecerles a los comerciantes llamados informales a los comerciantes autónomos los espacios adecuados para que puedan ejercer la actividad y por otro lado pues en el sistema de mercados como tal que estos tengan las condiciones básicas para que puedan recibir a los comerciantes informales no solamente en cuanto a la cantidad de mercado sino en las condiciones internas que ellos requieren. Caso contrario pues peligrosamente observamos y estamos preocupados de que la ciudad en pleno pueda llegar a una especie de descontrol como ya se lo ha observado en los alrededores del mercado 9 de octubre hace unos minutos pude escuchar en la entrevista que ustedes daban en su noticiero las declaraciones de los amigos del comercio informal en que reclaman sus derechos pero nos preocupa porque ellos pues proponen o aspiran tener a su disposición locales que tienen previsto para otros usos del espacio público tenemos que ser decía cautelosos en organizarnos de manera adecuada en el cantón generando el equipamiento público en este caso los centros de abasto los mercados o las plataformas de una manera organizada so pena de que podríamos llegar a una especie de anarquía en el uso de las calles veredas y plazas de la ciudad con alegría pudimos escuchar las propuestas que se están haciendo al respecto por parte del GAD parroquial de Ricaurte y entendemos que cosa parecida en el GAD parroquial del Valle la posibilidad de construir mercados en estas cabeceras parroquiales que de alguna forma se sumarán a ofrecer una mejor condición para el expendio de los productos de primera necesidad para concejal la economía popular y solidaria concejal como les pudimos escuchar ellos una de las quejas que hacen es que firmaron algún acuerdo con el municipio de Cuenca para que no se les decomise los productos y para que se agilice de alguna manera estos espacios que podrían ser utilizados por quienes ahora están ejerciendo el comercio informal ¿cómo está este acuerdo? ¿en qué términos está este acuerdo? ¿se está cumpliendo o realmente no se está cumpliendo? nos preocupa de que más allá de las buenas intenciones que hemos escuchado al director de mercados y al propio señor alcalde de encontrar los espacios para que los vendedores informales puedan asentarse en estos lugares nos preocupa de que el número de comerciantes informales es mucho más alto del que puede actualmente recibir estas nuevas plataformas estas nuevas espacios que ha dispuesto la dirección de mercados de tal manera que hemos exhortado hemos sugerido a la administración municipal que de manera urgente se puedan tomar acciones más profundas y por qué no quizás el tema el epíteto que voy a utilizar es fuerte pero ser más drásticos decía hace un momento de que en los mercados como tal en el interior de los mercados existe una cantidad importante de puestos que no están siendo utilizados y en su defecto pues hay mucha gente que está en los exteriores en la informalidad hemos sugerido de que se exija a los vendedores informales que se puedan formalizar regularizar y adjudicar un puesto en los mercados sin embargo pues la responsabilidad de la administración municipal en atender este tema al momento pues debo manifestar no es el adecuado pues continúan los puestos vacíos en los mercados 12 de abril en el 9 de octubre en el mercado 10 de agosto en el mercado 3 de noviembre en donde la gente al parecer los concesionarios de estos puestos no lo están utilizando porque han preferido salir hacia los exteriores a ejercer su actividad Ingeniero Álvarez lamentablemente el tiempo se nos acorta no quisiera dejar de tocar con usted el siempre importante tema medioambiental no se ha cumplido a un año de que se inició toda una cruzada ciudadana con las medidas de reparación y protección señalados en la sentencia judicial en la laguna de Llincocha tampoco hemos escuchado hemos conocido de un pronunciamiento del gobierno municipal sobre la amenaza de iniciar explotación minera en Quimsacocha el día de hoy se está dando una inspección en Llincocha por parte de la Defensoría del Pueblo y Cuencanos por el Cajas quisiéramos su comentario sobre estos dos temas si estimado Gustavo más bien creo que es quizás una falta de información que el Consejo Cantonal o la Administración Municipal debería hacerlo respecto al tema de la estación de bomberos que por mandato judicial se determinó primero dejar de continuar en esta intención de ubicarlo allá en el Cajas que más bien se lo ubique aquí quizás hacer una puntualización es en la parroquia Molleturo pero no necesariamente en la cabecera parroquial un tema que ocasiona alguna confusión quizás en algún momento al respecto debo indicar que hemos sido parte pude participar perdón la redundancia de unas inspecciones que se hacía el GAT cantonal conjuntamente con Etapa con el gobierno provincial también con la prefectura y el presidente del GAT parroquial de Molleturo buscando los lugares que potencialmente podrían ser en donde se emplace esa estación de bomberos que por mandato insistimos pues ya se definió que no se lo hará en el Cajas sino un poco más hacia abajo estamos dentro de los plazos diría yo que determinó el juez señaló y que en este caso la defensoría del pueblo debe de estar vigilante señaló de que en un tiempo si no me equivoco de 180 días deberá presentarse la propuesta el poco más abajo es más allá de tres cruces ya digamos en la zona occidental del Cajas por supuesto es de miguir un poco más hacia abajo el señor presidente del GAT parroquial de Molleturo tenía una aspiración de que se lo emplazara si es posible en la cabecera parroquial pero se le había indicado de que pues quizás hay que ser cauteloso hay que respetar las decisiones técnicas que el cuerpo de bomberos tiene para efectos de la atención de emergencias y se ha estado buscando potenciales terrenos que puedan prestar estas condiciones técnicas y sobre esa base pues las decisiones municipales desde el cantonal para efectos del uso de suelo del lugar que se determine y por otro lado pues ya las decisiones técnico-administrativas financieras para que pueda empezarse a construir esta nueva estación había varias otras cosas que tenía que hacerse como prohibir el ingreso del público a Illincocha que no se ha hecho no se ha tomado ninguna medida ni se ha puesto allí algún tipo de vigilancia tenía también que generarse medidas de reparación buscar esta nueva área protegida a la cual usted ya se ha referido y se debía coordinar la generación de un plan de manejo ambiental de esta zona en todo esto están las autoridades y sobre todo los implicados el MAE Benemérito Cuerpo de Bomberos en Deuda Concejal no dejemos también por favor de referirnos a Quimsacocha el tema también de resultado de la consulta popular debo también comentar en estos días que estamos en talleres en el consejo cantonal conociendo ya los detalles del PDOT y PUS luego de las del sinnúmero de talleres que se ha tenido en los diferentes gasparroquiales y con diferentes colectivos ciudadanos pues de manera formal se lo está tratando ya en estos talleres se ha manifestado pues la exigencia de que de manera totalmente clara y profunda queden definido estas áreas de protección que por mandato de la consulta popular debe preverse en este sentido también recalco quizás no ha habido la información de parte de la administración municipal o del propio consejo cantonal de que es un tema que se lo está solventando en el PDOT y que una vez que esté elevado a política pública ya desde el propio uso y control de suelo como tal pues quedará sellado de alguna forma lo que por decisión de los cuencanos se había tomado nos preocupa más bien que estas políticas locales de alguna forma están siendo no sé si decir puestas en tela de juicio o buscando los subterfugios de ley para sobre esta política local se las está ignorando concejal bueno quizás no tengo la experticia explicativa respecto de los temas legales pero de lo que pude entender y nos preocupa sobremanera nos indicaba que los GATS cantonales tenemos bajo la norma del COTAD la competencia de luz y control de suelo pero a nivel de superficie y que las decisiones de lo que pueda suceder en el suelo yo me refería no quería de ninguna manera creo que me entendió mal usted yo decía que las autoridades nacionales están ignorando las decisiones de los cuencanos manifestadas de múltiples formas comunicados pronunciamientos decisiones de consejos de gobierno y las consultas populares exactamente y más bien creo haber comprendido con precisión más bien quería referirme a que desde el gobierno central aparentemente están buscando los subterfugios legales para ignorar las decisiones que en consulta popular y que las propias autoridades del consejo cantonal y del propio administración municipal se lo ha tomado en el sentido de que las definiciones de el uso de suelo pues ciertamente son potestad y son competencias de los GATS sin embargo lo que a nivel de subsuelo puedan hacérselo esto es estricta competencia del gobierno central este es un tema que debemos seguir atentos insistir y esto también lo hemos pedido al señor alcalde que se lidere que él podría ser quien se ponga la cabeza de un frente ciudadano amplio y no solamente de los cuencanos diría yo de la provincia y por qué no pensar de la región sur del país exigir al gobierno central esto que venimos reclamando de forma recurrente es muy cuidadoso que se vaya a interpretar como dice ese refrán popular quien calle otorga cuenca tiene que manifestarse y hacerlo oportunamente exactamente en este temas que he sido recurrente respecto a lo relegado que nos sentimos recalco no solamente el cantón cuenca la provincia sino la región sur del país en términos de la atención en equidad territorial que pensamos debemos tener respecto a lo que significa también otras regiones de nuestro Ecuador no es que se esté ahondando a un tema de divisiones sino más bien un trato equitativo y de respeto a las decisiones que los cuencanos hemos tomado estaremos vigilantes y habrá que seguir insistiendo y en esto quizás la invitación permanente de la ciudadanía para que estemos atentos a aquello y que pues en su debido momento nos sumemos a esta voz de protesta y que de alguna forma nos hagamos escuchar y sobre todo nos hagamos respetar creo que la decisión de los cuencanos es muy clara es muy transparente no nos preocupa estos subterfugios legales que aparentemente se los pretendería utilizar para efectos de conseguir esta política extraccionista que se lo ve planteado desde el gobierno central hay que estar atentos por habernos acompañado consejera Alvarez el tiempo se nos ha agotado le dejamos en su salida final es solamente invitar a la ciudadanía que mantengamos esa actitud propositiva siempre miremos hacia el futuro con un poco de confianza pero no por ello dejar pasar los temas de coyuntura del momento cuidémonos mucho la pandemia está latente y es importante la decisión personal más allá de los controles que se pueden realizar un abrazo grande gracias a ustedes por el espacio que nos ha agotado gracias a usted por su presencia y escuchado al ingeniero Omar Álvarez concejal del Tampo en Cato